Por ver dónde puedes llegar Por esa tarde de niño Por esa que me hizo crack Por los amores perdidos Por derecho propio Por izquierdo por soltar El nudo del cuello por dentro Y por qué no, por necesidad Porque hoy no es noche buena Por seguir picando Piedra Y por un agujero de tu pared Que un día yo me aparezca Porque es el momento Por los sueños de eternidad Por lo largo del invierno Por cantar, cantar, cantar Por ver dónde te llevan Por si acaso, porque vale Porque no lo esperas Por eso se hace Porque pica todo el cuerpo Porque toda esta inmensidad Por enfrentarse a la bestia pecho Y luego ahogarse en un dedal Porque todo está puesto en duda Porque hay que despejar Matemáticas y no lo esperas Por un poco de paz mental Por ver dónde te llevan Por si acaso, porque vale Porque no lo esperas Por eso se hace Por ver si algo queda Por quitarse los disfraces Por si hay alguien ahí fuera Por eso se hace Por eso se hace Por eso se hace Por lo que más quieras Por eso se hace Amén